En su primer partido de preparación en la capital oaxaqueña, Guerreros de Oaxaca venció a los Diablos Rojos del México al dejar la pizarra final 6 carreras a 5. El equipo bélico tuvo que venir de atrás para llevarse la victoria con un cuadrangular de Tim Torres donde produjeron dos carreras. Oaxaca fabricó rally de tres carreras en la baja de la primera con doblete productor del norteamericano Josh Weitzel y sencillo de Mario Valenzuela para colocar la pizarra parcial 3 carreras por 1. Yafet Amador empató y puso arriba en la pizarra a los Diablos con cuadrangulares en la tercera y quinta entrada para colocar la trilla parcial 5 carreras por 3. El pitcher ganador es Orángel Arenas trabajando una entrada completa sin permitir daño. La derrota es para Jonathan Alvaladejo quien recibió un cuadrangular y dos carreras. Por parte de Guerreros los lanzadores que trabajaron fueron Irving Delgado, Luis Fernando Méndez, Martín Sotelo, Jesús Sánchez, Donny Soriano y Orángel Arenas. De esta manera el equipo de casa se prepara comidas a la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.